Música Amigos, muy buenas tardes, su amigo Eduardo Trevino, Multimedia Esper. Lógicamente, hablando de los eventos que vamos a tener en el mes de noviembre, se acerca el mes de noviembre y empezamos el primer evento del año, el evento de Boris Oblisky, presentación oficial de Emu Diciotto. Ya se están vendiendo los boletos extraordinarios. Este show va a estar fantástico, donde va a incluir, lógicamente, la presentación especial de la Internacional Boris Oblisky. ¿Dónde va a ser? En el Casino Commerce, en la Ciudad de Commerce. ¿A qué horas va a empezar? A las 10 de la mañana. ¿A qué horas va a terminar? A las 5 y media de la tarde. ¿En qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar World Bally Arts Techniques, las técnicas más avanzadas del mundo. Y al mismo tiempo, nos vamos a concentrar en la colección 2023-2024. Espectacular evento. ¿Cuánto va a costar el boleto? Va a costar $100 dólares, donde va a incluir tu certificado, un kit de los productos que se van a usar en la clase, lógicamente, y tu launch. ¿Dónde puedes llamar para comprar tu boleto? A Beauty Sales, al 1-866-723-2889. O comunícate directamente conmigo, al WhatsApp Business, al 626-437-2564. Multi Expert Brand M18. Y continuamos con noviembre 20, el evento en Annabelle Beauty Salon. Este evento, lógicamente, Reflecto Sear. El diseño de cejas con tinte. Lógicamente, el diseño de pestañas con tinte y enchinamiento de pestañas. Desde Austria, completamente orgánico. Donde vas a recibir tu certificación. Cupo muy limitado. Crase, lógicamente, personificada. Para más información, se están llenando los boletos. Llama hoy al 1-866-726-2889. View Research o comunícate conmigo, al WhatsApp Business, al 626-437-2564. Reflecto Sear. Incrementa, lógicamente, tu negocio. Incrementa tu barbería. Y eres estudiante, es espectacular. Se acerca Holidays y, lógicamente, se acerca la temporada de Make Covers. Así que, si quieres incrementar y hacer dinero seguro, este servicio y lo agregas en tu cartera de servicios de salón de barbería, es espectacular. Tu amigo y servidor, experto, multimedia experto en, lógicamente, en las redes sociales, tu amigo Eduardo Trevino. Recuerda que tenemos nuestro programa todos los días de 7 a 8, donde estamos conectados en todas las redes sociales. Muchas gracias, tu amigo y servidor, Eduardo Trevino. Bye, bye.